Estimados y estimadas, muy buenos días. Primero que todo, felicitaciones a las más de 70 personas que participaron y finalizaron de este primer mes de campaña del programa de acompañamiento a la evolución de desempeño del 2021. Durante este mes de mayo profundizamos en la competencia de orientación al logro, la cual está definida como la capacidad de encaminar todos los actos a la meta esperada, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes y necesarias para satisfacer las necesidades de la institución. ¿Qué es lo que hicimos durante estas sesiones? Pues bien, revisamos los fundamentos técnicos y estadísticos de un sistema de evaluación como el que nosotros estamos utilizando hoy. Acordamos también la definición que tiene la orientación al logro para nosotros como cultura UCSC y la tradujimos en conceptos claves. Empezamos también a construir el banco de conductas a observar donde pudimos identificar los propósitos a desarrollar relacionados con la orientación al logro. Pero ojo, no nos quedamos con el propósito o con ese deseo, sino que eso lo transformamos en objetivos concretos aplicando la metodología SMART. Es decir, operacionalizamos un sueño como algo concreto a observar, como una conducta. Y ese objetivo concreto, a su vez, nos permite trazar o dibujar el plan de acción, o mejor dicho, las actividades concretas que tenemos que empezar a realizar para poder conseguir esta meta que queremos alcanzar, junto con sus responsables, sus plazos y sus evidencias. ¿Cuáles fueron las grandes reflexiones de esta campaña? Primero, la evaluación de desempeño tiene un lenguaje estadístico que es distinto a la forma de evaluar tradicional que nosotros conocemos. La evaluación de desempeño es un sistema perfectible y que está en constante evolución, cuya finalidad es ayudarnos a nosotros mismos a alinearnos para poder mejorar nuestro desempeño como individuos y como equipo. También es necesario ayudarnos en una primera instancia con un banco de posibilidades o conductas para poder traducir estas competencias en actos concretos. Y también que es responsabilidad de todos generar una cultura de evaluación que nos permita ocupar ese sistema eficientemente en un futuro. Como ustedes saben, en el mes de junio nos reuniremos con la próxima campaña destinada a profundizar la competencia de autocontrol. Los invitamos a participar de esa nueva instancia y les pedimos incentivar la inscripción de compañeros de trabajo para ir desarrollando esta cultura de evaluación de desempeño que nos lleve en algún futuro a un lugar satisfactorio en su utilización. Gracias por su disposición, por su interés y su participación. Así que nos vemos el próximo mes. Chau, chau.